El Grupo Ávolo sigue líder mes tras mes, año tras año, en cuota de mercado a nivel provincial, muy ayudados lógicamente por nuestras marcas, las marcas a las que representamos en nuestra provincia. Pues sí, es verdad, estamos vendiendo más coches y debemos alegrarnos todos. Esto colabora a mantener puestos de trabajo y a generar riqueza en un entorno deprimido en el que nos movemos. Por cuantificar ese mercado, España va a terminar el año con un crecimiento del 3% de ventas con respecto al año anterior y en Jaén vamos a triplicar esa subida. El mercado va a subir un 9% con respecto al año anterior. Y esto se debe principalmente al empujón de la cosecha más que razonable de aceite que se está recogiendo en estos días, en estas fechas, en nuestra querida provincia. El empujón del mes de noviembre y el previsible cierre del mes de diciembre nos va a llevar a terminar el año con una subida, como digo, del 9%. Nosotros, Grupo Ávolo, tenemos la fortuna de representar a las dos marcas líderes del mercado. Absolutamente líderes, la primera con una absolvencia y una contundencia espectacular a todos los niveles, local, regional y nacional, que es la marca Volkswagen. Por tercer año consecutivo va a terminar líder absoluto en matriculaciones, tanto en nuestra provincia como en el mercado nacional. Representamos también a la marca SEAT como único y exclusivo concesionario oficial en la provincia de Jaén y es la segunda marca líder en matriculaciones a nivel nacional, con un producto espectacular y a unos precios muy asequibles y con un diseño deportivo y una compra emocional que tantos éxitos nos ha dado a nivel nacional y a nivel local. La marca Audi va a terminar como primera marca premium a nivel nacional y a nivel local, por encima de las archiconocidas y nuestra dura competencia Mercedes y BMW, pero podemos decir con orgullo que tanto a nivel nacional como provincial, Audi va a ser la primera marca a nivel de matriculaciones de las consideradas premium. Luego disponemos también del producto español más vendido. El modelo del mercado que más se comercializa este año 2013 es un producto que tenemos la exclusiva en la provincia, lo cual nos hace sentirnos muy felices y muy orgullosos de tener el Nissan Qashqai en todas sus versiones y modalidades con nosotros. Nuestra marca Nissan ha representado grandes, enormes satisfacciones para nosotros con este modelo que otro año más se consolida como el modelo estrella en el mercado español. Esto en cuanto al mercado, yo creo que es suficientemente relevante el decir que el mercado sube con las alegrías y lo que supone para todos nosotros que el mercado crezca. Gracias. 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 Gracias.